¡Suscríbete al canal! El segundo gol lo marcaría Koeman de penalti, un auténtico maestro. Y asistencia de Robert, Eusebio marcó el tercer gol ante los navarros. Victoria por 3-1 contra el Madrid en el Camp Nou con un primer gol en acción individual de Julio Salinas que rompe la cintura de Ruggeri. Salinas protege perfectamente el balón de espaldas y clava así la pelota al fondo de las redes madridistas. Los dos siguientes goles llegaron en acciones de penalti. El primero cometido sobre Eusebio. Y transformados magistralmente por Ronald Koeman. En ambos casos, el holandés, después de este penalti cometido sobre Julio Salinas, Koeman engañó totalmente a Paco Bullo. El rayo se llevaría la goleada de aquella temporada con un primer gol de cabeza de Julio Salinas. Asistencia de Koeman y gol de Josemari Vaquero. La diagonal de Ronald y la llegada de Josemari. Todo un clásico. Robert fue el autor del siguiente gol. Tras jugada de Julio Salinas. El mismo Salinas marcaría a pase de Eusebio su segundo gol de aquella noche. Y Chiqui Beguiristain, en el segundo tiempo, cerró la goleada. Con este remate a la media vuelta.